A pesar de que en estos momentos me dedico a la gestión y no estoy en la asistencia, pues son muchos años atendiendo a personas con la enfermedad de Parkinson y otros parkinsonismos y bueno, pues me habían invitado hoy a dar esta charla que probablemente igual no cumple las expectativas de todos porque bueno, tampoco he querido profundizar mucho en la materia sino que dar unas pinceladas que puedan producir pues un debate con todos vosotros. Vamos a ver... Bueno, lo primero, hablaros de la alimentación. Ya sabéis todos que la alimentación es muy muy importante. Sabéis que cuando se ingiere proteína se impide la absorción de la levodopa. Ahora explicaros que eso es porque justo se van a absorber también los aminoácidos de las proteínas en la misma región donde se absorbe la dopamina, la levodopa. Y por eso es muy importante que sobre todo en la dosis matutina, que es quizá la que más cuesta arrancar, que evitéis el hecho de los desayunos con proteína. Esto se os indica en consultas normalmente y de hecho si se ingieren con el estómago vacío unos 20-30 minutos antes esto facilita la absorción de la levodopa. Esto es una de las cosas que aunque la sabéis muchos, quería reseñar en primer lugar. Después, sabéis que hay alimentos que contienen levodopa. Se habla mucho de las habas, pero también el plátano. Es decir, que también son alimentos que podéis tener como aliados sin necesidad de subir la medicación para obtener ese extra de dopamina. Gastroparesia. Bien, la gastroparesia os la quiero introducir porque como muchos de vosotros notaréis en ocasiones, a pesar de comer poco, el estómago lo tenéis repleto, como saciados precozmente y se debe a que lo mismo que los músculos van algo más lentos, el estómago también. Y eso hace que tengáis que tener mucha precaución con las cantidades de los alimentos que ingerís porque va a suponer acúmulos en el estómago y sobre todo también va a dificultar esa absorción porque la mayoría de los tratamientos, como sabéis, son orales y se absorben desde el estómago hasta el intestino. Entonces, si hay ese enlentecimiento en el vaciado del estómago, se nos van a juntar dosis, no se van a absorber adecuadamente y vamos a poder entrar en un periodo off o de síntomas. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, que la gastroparesia es un fenómeno común. Café. Como sabéis, y aquí hay que puntualizar, el café se ha demostrado que puede beneficiar y ser incluso un factor protector, también lo sé el tabaco, pero evidentemente no lo vamos a aconsejar nunca, el café lo que sí es importante es tener en cuenta la tensión arterial, eso es lo fundamental. A veces incluso nos va a venir bien, porque si coincide con un problema también que es común en las personas con la enfermedad, que es que baja la tensión cuando os ponéis de pie, pues bueno, una taza de café en el desayuno, que además si es café solo y no contiene leche, que la leche tiene bastante proteína, va a permitir absorber bien la medicación y además, pues bueno, aprovechar ese efecto neuroprotector que tiene, pero siempre, por supuesto, con moderación. ¿Las bebidas de avena y vegetales efectivamente no tienen tanta proteína, pero tienen también, pero bueno, es peor la leche habitual, que tiene más caseína? Muy bien, ¿todo temblor es enfermedad de Parkinson? Bueno, pues como ya sabéis, hay muchas personas con la enfermedad que no tienen temblor, ni al principio ni al final, en ningún momento de la enfermedad. Esto es importante porque es uno de los mitos más frecuentes. Y todas las personas que tienen temblor, pues no tienen enfermedad de Parkinson, porque pueden tener o un Parkinson atípico o incluso otro tipo de temblor, como ese temblor esencial, que de hecho es el más frecuente. Pues puede estar más o menos en el 10% de la población, para que os hagáis la idea. Bien, es de personas más mayores, ¿no? Es verdad que se trata de una enfermedad que aparece conforme la edad, pues más frecuentemente, pero que sepáis que una de cada tres personas con enfermedad de Parkinson es diagnosticada antes de los 65 años. O sea que tenemos que pensar que no es una enfermedad exclusiva de personas más mayores, sino que también afecta a personas jóvenes y en algunos casos muy jóvenes, como sabéis, sobre todo en las formas hereditarias. Las causas, bueno, son variopintas, tampoco se sabe a la ciencia cierta, lo que sí sabemos es que hay un 10 a 15% que tienen una base genética, ¿vale? Esto no quiere decir, incluso detenerla, que vaya a transmitirse sí o sí a las siguientes generaciones. Pero lo que quería mostraros con esto es que el 85 a 90% no es hereditario, con lo cual es muy infrecuente que haya un gen implicado. Otra cosa muy importante y que, bueno, se pregunta a menudo, no hay dos personas con exactamente los mismos síntomas. Y esto es una realidad. Podemos coger aquí cualquier dos personas de la sala, comparamos y es imposible encontrar una persona que sea igual a la otra en cuanto a los síntomas. Cada uno tiene... Por eso, aquello que cuando en la consulta nos surge de, ¿no? Es que a tal persona este tratamiento le ha ido bien y a mí no... Es que es lo más habitual. Siempre todos los tratamientos tienen que ser hechos a medida de la persona, ya que ningún caso clínico es igual. Ninguna persona tiene los mismos síntomas que la otra. Puede parecerse, puede tener similitudes, pero hasta ahí. Y, además, la progresión de los síntomas es a menudo diferente. Incluso en la misma persona, para haber periodos en los que parece que hay más síntomas, menos, todo dependerá de la medicación, del momento, del resto de enfermedades que se tengan, no se puedan tener. Es decir, que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Vale, el ejercicio, antes os ha dicho el doctor Ciordia, que era importante para el tema de ánimo, etcétera, pero es que lo es para todo. El ejercicio, actualmente, es lo único que está demostrado que es incluso una prevención primaria. Es decir, que todas aquellas personas que hagan más ejercicio tienen menos riesgo de desarrollar a lo largo de su vida una enfermedad de Parkinson. Pero es que, además, a la persona que tiene la enfermedad le va a facilitar un mejor equilibrio y va a tener una evolución mejor de la enfermedad. Con lo cual, no podemos más que insistir en el ejercicio. El ejercicio es fundamental. Una de las cosas más importantes que sabéis que a lo largo de muchos años os hemos dicho, bueno, pues, pesas, músculos, igual mejor no, porque puede aumentar la rigidez. Bueno, parece que la evidencia ha ido mostrando que esto tampoco es así. Es decir, que podéis, con bajo peso, por supuesto, para evitar lesiones, hacer cierto ejercicio porque de hecho es positivo el hecho de tener una adecuada masa muscular. Esto es una cosa que ha ido cambiando un poco en el tiempo como pasa tantas veces. Pasa mucho con el huevo. A veces el huevo es malo, otras veces es bueno, pues, bueno, en base a la evidencia que se va acumulando en la medicina pues salen estas recomendaciones. Como os decía, prevención primaria, antes incluso de que aparezca ningún síntoma del ejercicio físico, aparte de para la enfermedad de Parkinson, para todo lo demás, es muy importante. Yoga, Tai Chi, fundamental, es equilibrio, postura, es lo que más nos va a ayudar, más que cualquier medicación. Y esto es importante y afortunadamente aquí se llevan ya un montón de años haciendo, pero bueno, oye, hay que intentarlo siempre. Todo ejercicio, realmente todo ejercicio va bien y sobre todo el que se adapte a la persona porque algunos podrán hacerlo, otros no, dependerá, pero lo importante es moverse, hacer ejercicio. Bien, el arte, terapia creativa que también, la música, por supuesto, que también hacéis musicoterapia, pero el arte además está viendo que en el estado de ánimo y para la coordinación también es muy importante. Así que, como veis, hay que hacer ejercicio, hay que ser creativos, hay que, pero es que esto además permite una socialización, permite la formación de grupos, de conocer más gente y además de influir en el ánimo que va a repercutir en todo lo demás. O sea que es muy importante también esto tenerlo en cuenta. Vale, por ejemplo, una de las preguntas que me planteó Begoña es por qué no puedo a veces andar que me quedo imantado en el suelo y sin embargo puedo practicar deportes como recientemente está ocurriendo con el fútbol. Eso es porque la zona del cerebro que se encarga del movimiento en general, que son los ganglios basales, son los que están afectados en la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, esos movimientos repetitivos automatizados como es conducir, andar en bici, etcétera, están en el cerebelo que no se afecta prácticamente o por lo menos no se afecta tanto como los ganglios basales. Es decir, esa es la razón, reside en otra parte del cerebro por lo cual aquí es una pena porque yo creo que este vídeo no os lo voy a poder poner, pero lo que se ve básicamente es una persona que tiene dificultades para caminar pero sin embargo al ponerse en una bici es capaz de andar en bici estupendamente. Eso es algo que probablemente algunos de vosotros lo hayáis podido experimentar. Y ya para finalizar porque yo la verdad es que no quería extenderme mucho y quería dejaros un tiempo de poder hacer ciertos planteamientos o cuestiones os voy a hablar fundamentalmente de dos terapias que yo creo que en algún momento ya os he dado alguna pincelada probablemente en la gala anterior o en la previa. Bien, este tratamiento que es la administración de levodopa en gel de forma subcutánea este es nuevo y este yo creo que ya está prácticamente disponible en los centros que están habilitados para ellos que sean cinco en Euskadi y es un tratamiento para cuando las pastillas fallan en las personas que son candidatas y se pueden beneficiar pues es como un sistema de bomba y existe actualmente dos sistemas similares que es la duodopa que es uno que se administra mediante un orificio realizado a través del estómago pero este va a ser con una agujita pinchada debajo de la piel es decir la administración es mucho más sencilla y luego el otro que existe es la apomorfina pero que esa no la podemos indicar en ciertos pacientes con algún problema de memoria y sin embargo está así o sea que esa es la ventaja fundamental que tiene este fármaco respecto a los que estaban antes es decir que no hace falta hacer ese orificio para conectar el estómago y que además lo podemos usar prácticamente en todos aquellos pacientes que tengan complicaciones pero siempre insisto después de una adecuada evaluación porque no todo el mundo va a beneficiarse de este tratamiento y luego también tiene pues sus pegas es decir que hay que estar con la bomba controlarla pero bueno es una noticia muy buena el hecho de que ya puede estar disponible en los centros para comenzar a instalarla a aquellos que se vayan a beneficiar de esta terapia y como veis esto es del estudio de este fármaco como respecto a la medicación por pastillas pues conseguimos aquí lo veis en azul una linealidad mucho más plana con lo cual se acerca más a lo fisiológico es decir que esta bomba es una herramienta más para combatir cuando las pastillas no consiguen controlar el cuadro clínico otra de las novedades es la levodopa inhalada como si fuera lo que se toma para el asma o para los problemas respiratorios de hecho en personas que los tengan pues no estaría indicado porque quizá les pueda producir más problemas respiratorios y esto nos sirve para cuando hay bloqueos porque en 10 minutos al absorberse por el aparato respiratorio nos permite recuperar un poquito poder entrar en on cuando se ha entrado en este bloqueo en este off ¿de acuerdo? y esto es también otra de las medicaciones que está disponible y la última que es esta que es la apamorfina sublingual que viene un poco a ser lo mismo se puede administrar debajo de la lengua todavía creo que no está disponible pero lo estará pronto y bueno y estas son las terapias que cuanto más salgan mejor porque nos permiten como os decía diseñar ese traje para cada paciente es decir las necesidades que vaya teniendo poder emplear entonces cuanto más herramientas vengan mejor aparte de todo esto como sabéis pues están avanzándose en los estudios de los ensayos etcétera pues células madre inmunoterapia vacunas contra la proteína que se acumula en la enfermedad de Parkinson y bueno esperemos que además de todas estas terapias para mejorar los síntomas pues más pronto que tarde vayan llegando tratamientos que además nos ayuden a pues retrasar ¿no? la progresión en la enfermedad y yo creo que no tenía nada más agradeceros a todos la atención gracias 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 Gracias.